2015, iniciamos Atrévete, no tengas miedo Ajá, damos inicio con solo un mensaje Atrévete, esto sin pensarlo, a la primera Pa' que lo bailes sin barrera donde quieras Nuevamente, los reyes de Cueva Atrévete, no te estás bailando, mueve Chega arriba, arriba, tú vete Abajo, abajo, atrévete, no tengas miedo Enciéndete, puro padre, arriesgate Atrévete, si estás bailando, mueve Chega arriba, arriba, súbete Abajo, abajo, atrévete, no tengas miedo Enciéndete, puro padre, arriesgate Ya saben cómo voy, ya saben cómo entro Ustedes saben quién soy y lo que yo represento Atrévete a bailar, que la pista está que arde No te hagan la muy fresa y eso déjalo patarte No me hagas un fraude, no seas tan cobarde Atrévete a hacerlo porque no se estaba en grande Vamos a iniciar Levanta la mano, izquierda, derecha Levanta la mano, arriba, arriba Levanta la mano, izquierda, derecha Levanta la mano, arriba, arriba Atrévete, si estás bailando, mueve Chega arriba, arriba, súbete Abajo, abajo, atrévete No tengas miedo, enciéndete, puro padre, arriesgate Atrévete, si estás bailando, mueve Chega arriba, arriba, súbete Abajo, abajo, atrévete No tengas miedo, enciéndete, puro padre, arriesgate Aéjame, échale mi King Boy Hueva, 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 hueva Yo soy quien más se pique King Boy Tres cosas Tres cosas Tres cosas Tres cosas No tengas miedo, sube Tres cosas Tres cosas bueno, sigue Tres cosas bueno, sigue Tres cosas bueno, sigue Tres cosas bueno, sigues Tres cosas Comencé, yo me dije ¿Por qué no? Te voy a armar un grupo Y muchos dijeron no ¿Y qué pasó? Ahora zumban las palos Muevo las manos La banda está feliz Porque llegaron los Kings Tú te pones feliz Sí, 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 sí Así va un chica Para estudiar Atrévete, si estás bailando, mueve Chega arriba, arriba, súbete Abajo, abajo, atrévete No tengas miedo, enciéndete Puro padre, arriesgate Aéjame, échale Atrévete, si estás bailando, mueve Chega arriba, arriba, súbete Abajo, abajo, atrévete No tengas miedo, enciéndete Puro padre, arriesgate Atrévete, atrévete Tu corazón palpita Atrévete a prenderte Cuando escuches mi voz Atrévete, atrévete Tu corazón palpita Atrévete a prenderte Cuando escuches mi voz Esto se baila muy fácil No hay diez pasos, es de dos Increíble No más no imposible Este es un mensaje directo Directo para ti Atrévete Los pies del hueco Papá, que se mueva Papá, que lo brinches Papá le sube, sigue Papá le sube, sigue Papá le sube, sigue Sigue, 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 sigue Mumbia Huepa Atrévete, si estás bailando, mueve Arriba, arriba, súbete Abajo, abajo, atrévete No tengas miedo, enciéndete Seguro padre, aliezgate Ae, ae Sin miedo, tranquilito Relax Bien activado Oye, King Roy Tire Muy bien el volumen Y llegaron Los kings De huepa Huepa King One, two, three, two Fuera El estado muy bom Tengo los que se armen las retas Tiene, tiene 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 Déjate llevar, ya llegamos los de vuelta Para ponerte a bailar, hasta más no parar Desde Pela Negra, directo a Monclova En acción, conexión Metiéndole lírica y chabor Dándole sabor, qué calor, qué calor Si a ti se está en ambiente, con el macrofón Las nenas alteradas, bailando de brinquito Suavecito, meneito, papacito Es un secundión que te traigo con sabor Con lo vuelvo a 15 en el beat Son esos muertos que a la primera rola se encienden Digo, cuido, patro, la guitarra y todo el rollo Y no me canto No se me pañen Esto es una huepa, no es pa' que me la perren Muchos ven, que si ando por la calle y me to' pa' reta Quieren que si me vieron en Facebook, me ven, no se la creen Te vi tu video, que tú subiste a YouTube Como ya no sale rima, voy a atar Las mamitas en la fiesta La vecina que domina La vecina que domina La bichito de Sanctitua Vámonos, de nuevo al ritmo Las mamitas en la piel La vecina que domina El chiquito de Sanctitua Las mamitas en la piel La vecina que domina El chiquito de Sanctitua Hey mojos, que se armen las retas Esta es la music Que entran tus ojitos Y ya no sale, ok Se queda adentro Bessie Music Porque es Colombia Ha, ha, ha La doble fin, quizá huepa Hey, Liberales Damos el sabor, que calor, que calor Hey, el estilo único Sí, ya no sale rima Buenas tardes ¿Qué onda, homi? Cali por el estudio Hay que grabar el nuevo tema Ok, ¿cuál es el plano? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? A ver, dime, ¿a qué te suena este acordeón? Ok, ya me ubiqué Vamos por los dinitos que tiene Ok, ya sabes cuál es Sin modo, ¿cómo no acordarme? Esto es Cumbia César La segunda A la luna 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 Báillenlo Se engózanlo Se muévelo La cumbia César Huepa, huepa, huepa Cumbia, huepa Huepa, cumbia, huepa Huepa, huepa, huepa Cumbia, huepa Huepa, cumbia, huepa Pregúntate esto que yo te digo Cumbia César Pregúntate quién es Yo te digo Cumbia César Pregúntate esto que yo te digo Cumbia César Pregúntate quién es Yo te digo Cumbia César Pan, 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 pan Hicimos la primera Y resulta una explosión Ahora viene la segunda Esperemos la reacción Luego todas las mujeres Hombres de la acción Que grites Bum, 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 bum Tú tienes cesta Cumbia César Cumbia César Cumbia César Dale de reversa Cuando bailo cumbia Loco está Que dando sin fuerza Vale, vale, fente Muévelo es sabroso Yo me he detallado Que hay el güefa Está presente Lo baila y lo suena Alan Hernández Cumbia Hue La loma vita La loma vita Bailelo, rengosa, lo penmuevelo La cumbia se está Huepa, 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 cumbia huepa 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 Preguntate es lo que yo te digo cumbia es esa Preguntate Quién es? Yo te digo cumbia se esa Preguntate Quién es? Yo te digo cumbia huepa Preguntate es lo que yo te digo cumbia es esa Preguntante Quién es? Yo te digo cumbia huepa Hicimos la primera es visto una explosión Ahora viene la segunda es con la rasión Llevo todo hacer a nujeres, hombre es sangrón ¡Lle grisle husa! Pumbia sensa Plus reversa Plus reversa Dale de reversa, cuando bailo cumbia el agua está quedando en fuerza Vale, vale, en frente, el bebé sabroso que el huepa está presente De nuevo en la base, el timbo, los liberales, el estilo único Zumba, en la colonia, en la amistad Cumbia, huepa, 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 huepa El estilo único, con los reyes del huepa Cumbia, huepa, 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 huepa Tres, dos, esta es cumbia Tres, dos, esta es cumbia Espérate, huepa Tres, dos, esta es cumbia, César